La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Y puro grupo firme oiga Ay amor Uhhh Como duele Ay amor Como Pero como Melodía Ay amor El amor El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, reclamaba en lo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, jude de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, mendigado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, mendigado a su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Y arraston por favor No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera, sino contigo preciosa Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos vibre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos vibre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga, que arriba el baño del Yaqui Aquí Andino, que la hecha es nube con Pampancho, arriba en la ruta Lo digo, señora, por todos, mi pueblo, muchísimas gracias por todo Vámonos, Sinaloa y Cerrera juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrius, oiga, puro Chirrius Chay Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Sube, 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 sube la más Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Ahorre mi amor, en un mar lleno de lágrimas En la frago, una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufrí una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho El amor que me daba cada cariño y beso Si, 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 si Oye mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y la frago, una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me duele, 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 me Sufrí una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada carece y beso Santa María Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto que hasta siento muchas ganas De llorar Ya se fue Duele tanto el saber que un día la tuve y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero que dejara nuestro amor en soledad Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la mirarán jamás No volverán Fue mucho el daño Y le hice Y le hice ya Ya se fue Ya se fue Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío No volverán No volverán Fue mucho el daño Mientras bailabas No quiso dártelo No quiso dártelo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi distra Mi distra de gente moderna Que no sabe ni cenar Pero aunque yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo a mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor, amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Ay, amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Y cómo las quieres, Pacho? ¡Fuera! Te fuiste de mi lado Y no me duele Y no me duele Me diste un beso Y me dijiste adiós Tu imágenes Tu imágenes Se perdías a lo lejos Y no sentí vacío en el corazón Sea que ya son muchas despedidas O que también mi amor Ya te olvidó Perdiste o perdí miedo a la misma Te marchas Esa es tu decisión Qué triste es ver Cuando el amor acababa Y la rutina Se nos mete En el alma Y por costumbre Te besen en los labios Y no sientas nada Cuando estés Entre sus brazos ¡Bravo! No sé si vas A dormir En otra cama Ni pensaré En lo que te hace falta No quiero que La costumbre Nos traicione Y sin amor Nos enreden las pasiones ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! Y se me hace que me ha pa' el mancho Amor Un saludo con cariño Cuando el amor acaba Chiquitito Piensan otras cosas Mi amor Que triste es ver Cuando el amor acaba Y la rutina Y la rutina Se nos mete En el alma Y por costumbre Te besen en los labios Y no sientas nada Cuando estés Entre sus brazos No sé si vas A dormir En otra cama Ni pensaré Que es lo que Te hace falta No quiero que La costumbre Nos traicione Y sin amor Nos enreden las pasiones Amor Yo estaba solo Desesperado por hallar un amor Y no llegaba Hasta que un día Te cruzaste en mi camino Una mañana Y ahí todo cambió Me enamoraste Desde el momento Dios sabe la razón Y los motivos Del por qué Te envió a mi vida Y la verdad Se lo agradezco Con el alma Porque tú eres Mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí en mi cama No los cambiaría por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón Y los motivos Del por qué Te envió a mi vida Y la verdad Se lo agradezco Con el alma Porque tú eres Mi alegría Desde que estás aquí La suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos Devolvieron esta calma Que tanto necesitaba Abrir mis ojos Y mirarte aquí en mi cama No lo cambiaría por nada Tú eres la mujer Que yo soñaba Cuando te keso Veniendo esta calma alhala Como quisiera verte el día de hoy Como quisiera Y desbordar en ti todo este amor Que mi alma encierra Siento el deseo y la necesidad De aferrarme a ti De hacerte el amor De acariciar tu cuerpo Presiento que no te volveré a ver Y eso me duele El corazón me dice que esta vez Tendré que ser más fuerte Eres la más bella necesidad Para sonreír Como no sufrir No tenerte aquí Mi amor Te espera Tienes que volver Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Si no regresas No volver No volver A sonreír Cuando el amor Llegué a mi puerta Mi amor Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré A sonreír A sonreír Cuando el amor Llegué a mi puerta A sonreír ¡Bravo! 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 Te fuiste de mi lado y no me duele Me heriste un beso y me dijiste adiós Tu imagen se perdía a lo lejos Y no sentí vacío en el corazón Serena que ya son muchas despedidas O que también mi amor ya te olvidó Perdiste o perdí miedo a la misma Te marchas esa es tu decisión Que triste es ver cuando el amor acaba Y la rutina se nos mete en el alma Y por costumbre te besen en los labios Y no sientas nada cuando estés entre sus brazos ¡Bravo! No sé si vas a dormir en otra cama Ni pensaré en lo que te hace falta No quiero que la costumbre nos traicione Y sin amor nos enrede las pasiones ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ay! ¡Amor! ¡Saludos con cariño! Cuando el amor acaba Chiquitito Piensan otras cosas ¡Qué triste es ver cuando el amor acaba! Y la rutina se nos mete en el alma Y la rutina se nos mete en el alma Y por costumbre te besen en los labios Y no sientas nada cuando estés entre sus brazos No sé si vas a dormir en otra cama Ni pensaré que es lo que te hace falta No quiero que la costumbre nos traicione Y sin amor nos enreden las pasiones ¡陳amore! ¡Santa María! Sabecito, 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 sabe, 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 sube Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor compadrito El amor que me daba cada cariño y beso El amor que me daba cada cariño y beso Y lloré mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Y naufragó Cuando se fue me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Los responsables S张bola Santamaría en la palabra Música En la palabra Jesús Gracias por ver el video.